ACCIONES QUE TRANSFORMAN Personal de las distintas unidades y divisiones que forman parte de la Subdirección General de Investigación Criminal de Policía Nacional Civil, en coordinación con fiscales del Ministerio Público, llevaron a cabo acciones para evitar ataques armados contra 1,143 guatemaltecos trabajadores a nivel nacional. El informe estadístico resalta que del 3 al 9 de septiembre fueron salvadas 940 en Guatemala y 203 en el interior del país. Solamente en la ciudad capital fueron evitados 354 ataques, seguido de Misco con 191, San Juan Zacatepeques con 137, Chinautla 100, Vía Nueva 51, 35 en Viacanales, San Miguel Petapa con 28, San Pedro Llampuc 11, Santa Catarina Pinula 9, Amatitlán y San José Pinula 8, Frayjane 5 y Palencia 3. Durante el año 2021, autoridades de la Subdirección General de Investigación Criminal resaltaron que los meses con más acciones preventivas fueron julio y agosto, evitando que presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha, Barrio 18 e imitadores causaran daño a los guatemaltecos. Además del 4 al 10 de septiembre, reportaron la detención de 94 personas en 80 allaramientos, de los cuales 4 conducidos fueron menores de edad, 9 notificados, 53 localizados con alerta Alba Kenneth, 31 mayores con Isabel Claudina. También localizaron 6 pistolas, 37 celulares, 12 motocicletas y 24 vehículos. El trabajo policial resalta la continuidad de los casos investigados y seguimiento a las denuncias ciudadanas al número 110 de Policía Nacional Civil. Unidos transformamos Guatemala. Gobierno de Guatemala.